No sé si nota la suavidad de su ropa, pero me gustaría que sintiera mi cariño, que estoy cerca, acariciándola. Nunca le digo lo que pienso, diría que soy ingenua. Ingenua. Mami, ¿tú crees que solo pienso en fiestas y amigos? Pero disfruto tanto sentirte cerca con la suavidad y el perfume de mi ropa. No soy muy expresiva, pero te quiero mucho, mami. Suavitel. La suavidad que expresa tu cariño. Contra otros, suavitel ha comprobado que deja toda su ropa más suave y más esponjadita.